De madrugada, de madrugada, con el rocío brillando el sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Me acompañaba por esta tierra, mi humilde casa de cascarón, siempre en la hoja, más no me importa, porque en mi hoja estoy libre de los problemas de aquellos bichos que se disputan con gran pasión, unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo. De madrugada, de madrugada, con el rocío brillando el sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Muy despacito me voy moviendo, pero se viene en qué dirección, mi caracola me está esperando, caracolito jugando. Yo no me asustando en la tormenta, tampoco el frío es preocupación, vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente. Caracolito, dijo mi vieja, que me cuidaba ya la estación, hay números bichos para los cuales la construcción y la destrucción son iguales, son iguales. Son iguales. León, león, león. Son iguales. 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 Con el rocío brillando el sol Amanecí en la carretera Con pensamiento de cada color